Es como agitadísimo en particular para mí. Y bueno, rodeado de afectos. Rodeado de afectos. Que la tengo enfrente. Lo quiero que la rodea. Rodeado de Don Giorgio Montana, que es un placer. De Don Jueves que está, pero de la primera, que es la señora que está de beige y blanco. Don Jueves. ¿Qué es Don Jueves? Está el pedo. Bien, una que no fue para mí. Pero es para mí. Fue para mí. Fue para la señora de blanco. No le entendió a mí. Ni entiende eso. Ni lo entiende. El premio que soñé. Sí, por eso ahora vamos a seguir leyendo mensajes. Coqui, hola divina, te escribo para que le mandes un beso a mi marido Wilson. Que pone la radio todos los días para escucharte y se retienta. Se va a morir cuando escuche que lo saludas. Besos y saludos a todo el equipo. Genios, mi nombre es Caro. Ay, un beso a Wilson, mi amor. No te mueras. No te mueras nunca. Hoy la Farnet con Coqui. Mi peor travesura fue sacrificarme por el curso. Ah, eso me pasó siempre. Y explotar una bombita de olor para evitar un examen. Lo tuvimos lo mismo en la biblioteca, sentados en el piso. Y a Andy, yo sé quién es, no le llevé la 7-up, decidí que mejor él me tiene que invitar algo. ¡Perfecto! ¡Ah, bueno! Va a invitar. ¿Para qué vamos a hacer ahora un... Escúchame, yo le dije... Yo soy ya... Ya estoy viejito. Ya pasé. Y le dije que te invite el nuevo. No, ya está chequeado, chico. Ya está hablado de eso. Ay, Dios mío. Agradeceme a mí. No se puede. No, no se puede. No se puede. Hacemos el sorteito entonces. A ver. Más mensajes. Hola, Coqui. Hola, equipo. Estuve yo en un recital y... Obviamente estaba mirando para el escenario. Y atrás mío había una pareja que le filma. Y no podían porque entre mi hermano, que es muy alto, y yo también soy grandote, no puede filmar. Todo el recital es quejándose porque no pueden filmar. Bueno. Jodanse. Mi amor, lo entiendo, claro. Jodanse. No filmen y si sos alto, bueno, hubiera comprado la fila 1. También pasa al revés. Yo no veo por los altos de adelante, pero bueno, no importa. El alto en este caso tiene razón. Quieren filmar, cómprense la fila 1. El alto es alto. Aquí dicen, otra travesura colectiva que hicimos fue esta. En nuestro colegio usábamos uniforme. Un año vinieron unas laicas como nueva autoridad y pasaban el salón por salón revisando que el uniforme fuese el correcto. Y mandaban a la casa a quien tenía algo fuera de regla. Entonces decidimos ir todas las mujeres con las medias más colorinches y los varones con la peor corbata de payaso que encontraran para que nos saquen a todos. No logramos nuestro objetivo, pero nos paseamos todos una semana disfrazados por la escuela. Pobre monja, qué malo. A nosotros nos hacían arrodillar y que la polla era tocar el piso. Si no, a la casa. Uy, queda un minutito. Hola chicos, sigo a Coqui desde siempre. Quiero que sepan que sus shows se viven todas las emociones. Salís de ahí con una sensación hermosa. Estoy muy agradecida. Te quiero mucho, Coquita. Soy Fer. Qué lindo, muchas gracias. Debe ser la Fer Peralta, una coquita. No sé, todas escriben ahí de Buenos Aires. Y reódimo, mínimo la hora. Tengo que hacer el sorteo, elíjame ahora una ganadora. Te dijo yo mismo a ver. Que tenga pelo largo. Que tenga pelo largo. A ver, a ver. En este caso... El bolillero dice... Vanessa 687 es la ganadora. Vanessa, te ganaste un botox capilar con ácido hilerónico en María Ricciardi. En Nueva Córdoba, recta Martinolio, Carlos Paz, donde tú quieras. Y nos vamos a despedir con una frase linda. Chicos, hoy está frío, nos vamos a dormir. Algunos solos, otros acompañados. La productora se cruza el saco. Usted se va a dormir con su bebé. Con los dos bebés. Qué envidia ese bebé. Pero saque esa. Estamos hablando de los bebés, de su ubicado. Usted duerme sola, Oliva, hoy. ¿Qué le pasa? Escuchame una cosa. Tengo una frase bella. Antes que nada, agradecerle a todo este equipo de maravilla. A Flavia, a Claudio, Cóndor, Javi, que se asoma allí. Romina, gracias al operador. Gracias, Andy, por volver. Si quiere, no vuelva nunca más. Y a Giorgio, por favor. La frase dice así. Que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Eso es todo por hoy, amigos. Miércoles, nos vemos mañana jueves. Muchas gracias por acompañarnos de Córdoba para el mundo. Perne con Coqui. Cada vez somos más, más, más éxitos.